este jueves a partir de las 14 horas no te pierdas una nueva edición de 30 denarios por canal 7 de jucuy ya que te vamos a mostrar una nueva técnica innovadora y novedosa para ganar tiempo dentro de la dinámica de la construcción de una estructura además te comentamos cómo a través de la aplicación de tecnologías se facilita mucho el tratamiento de endodoncia conocidos como los tratamientos de conductos y por último tendremos el testimonio del presidente de la empresa ejesa quien nos comenta distintas acciones y gestiones que vienen realizando para mejorar la calidad de servicio que prestan en nuestra geografía provincial este jueves a partir de las 14 horas no te lo pierdas